Antes, podría haber dudas, se podría decir, no hay otra forma de abordar las cosas, pero hoy sí, hoy hemos demostrado que, por supuesto, las cosas se pueden hacer de otra manera. Es obvia la diferencia entre cualquier gobierno que ha habido en el Estado anterior y este gobierno. Después de 80 años, la izquierda ha vuelto, después de la Segunda República, la izquierda ha vuelto al gobierno de España y estos cuatro años, apenas con un 10% de los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados, hemos cambiado radicalmente la forma de abordar las crisis. Sabéis que en las anteriores crisis se salvaban a los bancos y se dejaba atrás a la gente. ¿Qué es lo que hemos hecho, compañeros y compañeras? Y en los momentos más difíciles, porque también hay que decirlo, no han sido años normales, Después de 80 años sin entrar al gobierno, nada más entrar, nos hemos encontrado probablemente con la crisis más grande, social, laboral, sanitaria que puede alguien pensar, una pandemia. Después de eso, nos hemos encontrado con una inmensa crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Y hemos tenido que poner en marcha todos los esfuerzos, y quiero aquí agradecer, no habría sido posible obligar al Partido Socialista a hacer políticas de izquierdas, si no hubiera sido por la alianza de hierro con los sindicatos de clase, entre Unidas Podemos y los sindicatos de clase, con las comisiones obreras, con la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que han permitido subir el salario mínimo interprofesional un 47%, se dice pronto un 47%. Hay muchas personas que cobran el salario mínimo en este país, y lo hemos puesto en 1.080 euros, que todavía es poco, pero hay que seguir trabajando. Y cada vez que hemos conseguido un avance, o con la reforma laboral, recordar, siempre el Partido Socialista decía que no era el momento, o que no se podía. Gracias al encono, gracias al convencimiento y a la fuerza de nuestros compañeros y compañeras ministros y ministras, especialmente gracias al esfuerzo de la ministra de Trabajo, subimos el salario mínimo. Recordar que cuando fue una realidad el acuerdo entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, en ese momento el Partido Socialista dijo que no, que la subida del salario mínimo, como dijo después con la reforma laboral, exactamente igual, cuando ya se había cerrado el acuerdo con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, el Partido Socialista dijo que no, que iba a provocar desempleo, tanto la reforma laboral como la subida del salario mínimo, que iba a ser un desastre económico, que había que dejarlo para más adelante, que no se podía hacer en ese momento. Y en ambos casos la fuerza de vuestros votos permitió que nuestra ministra de Trabajo dijera no, se sube ahora y si no, se acabó el gobierno de coalición. Se hace la reforma laboral ahora y si no, se acabó el gobierno de coalición. ¿Y cuáles han sido los resultados, compañeros y compañeras? No solamente nos ha hundido la economía. Tenemos los niveles de desempleo más bajos del Estado de los últimos 15 años. Más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras trabajando. 10 millones de mujeres trabajando. Nunca en este país ha habido afiliadas a la Seguridad Social 10 millones de mujeres trabajadoras. Hemos destruido un millón doscientos mil contratos temporales y los hemos sustituido por un millón y medio de contratos fijos para que la gente joven pueda abordar su proyecto de vida en condiciones. Y estando aquí quiero agradecer el esfuerzo también de ese movimiento de pensionistas de Euskadi que nos ha acompañado para conseguir poner en marcha la única reforma del sistema de pensiones en todo el Estado que no ha descansado sobre la reducción de gastos sino sobre el incremento de los ingresos al sistema. Un ocho y medio de subida de las pensiones este año porque ese era el IPC y eso es lo que ahora dice la ley en este Estado que hay que subir las pensiones a los pensionistas tanto como suba el IPC. Pero no solo eso, es que hemos subido las pensiones más bajas, el IPC más dos puntos y hemos subido las pensiones no contributivas un 15%. ¿Os acordáis cuando llegaba la carta para anunciar la subida del IPC y valía más la carta que la subida que se aplicaba a las pensiones? ¿Verdad que os acordáis? Pues gracias al esfuerzo de los movimientos de pensionistas, de los sindicatos y sobre todo a la fuerza de vuestros votos ha sido posible conquistar estos avances.